Como ustedes pueden ver, esta vez estamos con una nueva agrupación, ellos son los reyes del ritmo, por algo dirán. Ellos son Tomizá y Melo Esti. Ya ustedes los han visto por ahí en algún lado, yo sé que sí, nosotros ya los hemos tenido también aquí en CNC. Y esta vez vienen a promocionar un nuevo video de una canción que ya conocemos, pero en versión remix. Entonces cuéntanos un poquito por qué decidieron retomar este tema. Pues quisimos retomar la canción de la farándula, pero esta vez quisimos darle un nuevo tono, un ritmo más vivo y un mensaje diferente. O sea, ya no es la farándula que decía antes que sigan faranduleando, sino que la farándula es buena, pero que el estudio es primero. Entonces esa es la nueva farándula. Y aprovechamos para hacerle un homenaje a Javier Chávez, más conocido como El Cholo, uno de los mejores bailarines que ha tenido El Chocó, que como todos saben aquí en El Chocó, él murió. ¿Desde cuándo está la agrupación? Porque es relativamente nueva. Bueno, en realidad la agrupación viene saliendo hace aproximadamente un año. Bueno, anteriormente yo cantaba salsa urbana, pero ahora me estoy metiendo en el género más urbano, que es lo que es reggaetón. Y vengo durísimo con una salsa, mejor dicho, potente, así que la van a escuchar mucho porque sé que va a gustar. Junto a medio estilo Reyes de Ritmo, ya tú sabes, los nuevos bailes, venimos duros. Así que, chequenalo. Ahorita pues estamos en el lanzamiento del video, pero para que la gente esté ahí a la expectativa, ¿qué más viene con ustedes? Pues viene mucha salsa urbana, más que todo Tomizá se dedica a la salsa, él es el que hace los coros. Se viene tu tiempo, ya pasó, una super salsa que traemos con Tomizá y JC, los Reyes de Ritmo. Y eso viene fuerte, vamos a ver qué pasa con la ayuda de Papá Dios. ¿Las redes sociales cómo los consiguen? Nos pueden conseguir como los Reyes de Ritmo, cada quien también tiene su página independiente. Tomizá, Meyoestí y JC lo pueden conseguir en Facebook. Los videos los pueden buscar en YouTube, como Meyoestí, ¿qué tal? Y lo pueden suscribir también en nuestro canal, le puedan me gusta, para que el talento de Chocuano se vaya dando al descubierto, ¿no? Esa es la idea de que toda la población se vaya dando cuenta del talento que hay aquí, que es bastante. Entonces, yo me voy a despedir, nos vemos en una próxima oportunidad de Sonar Rosa, pero yo los dejo con ellos dos para que nos muestren un poquito de esto nuevo de La Farándula. La Farándula Oh my God La Farándula Oh my God La Farándula Oh my God Es un mundo duro de llevar, así que calma, chamacos, ya dejen de aparentar. Que tienen un iPhone No tienen na' Que tienen una moto Y no tienen na' Que tienen dinero Y no tienen na' Ustedes son na' pa' na', o sea, tú igual a na' Se la pasan el sentado siempre hablando de dinero Si le hablan de diploma, entonces quedan en cero Le doy un consejo Tú te echas primero La Farándula es muy buena, pero el estudio es primero La Farándula La Farándula La Farándula